¡No! ¡Esto no es lo que quería! ¡Soy la mala ricachona de un juego, Tome! ¡Qué mal voy! ¡No puedo seguir así! ¿Aceptarás mi propuesta? No anularé el compromiso. Iría a cualquier sitio contigo. ¿Te encuentras bien? No quiero que te pase nada malo. ¡Vamos! ¡Enfréntate a mí! De acuerdo, acepto tu reto. Me alegra tener una hermana tan adorable y amable. Aunque sea por ahora, permíteme estar a tu lado. ¿Quién? Ya ha empezado. ¿Vas a trepar vestida así? ¡Qué poco femenina! ¡Un evento! Hermana, ¿qué te pasa? ¡No me digas que has tonteado con ella! ¡Pues claro que no! ¿Por qué tengo que tocar para esta panda de mocosas tan vulgares? Disfrutemos de estas vacaciones. ¡Vale! Mi destino... ...dependerá de ella y de sus cuatro enamorados. Mi próxima vida como una villana. Todas las rutas llevan a la perdición. No me queda otra que avanzar. 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 No me queda otra que avanzar.